¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Como pueden observar, todos están preparándose en esta previa del partido. Los jugadores ya entraron al campo del juego e hicieron su reconocimiento y realmente se los ven muy serenos. Charran entre ellos y tienen muchas ilusiones para afrontar este partido. Las condiciones son casi perfectas. El cielo está totalmente despejado. Así que diría que tenemos un escenario realmente ideal para comenzar un partido. Aquí estamos en la popular poponera de Buenos Aires, la casa de Boca Juniors. Señores, comienza el partido. Una verdadera fiesta del fútbol. Boca Juniors frente a Sao Paulo. López. De Rossi. Zárate. Daniel Alves. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Abre la defensa con un paso entre líneas. La juega profunda. Y le pega el arco. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol. Se abre el partido nomás. Velocidad y habilidad. Dos componentes letales ante una defensa demasiado pasiva. ¡Gracias! 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 Se pusieron en ventaja muy rápidamente. A notar tan rápido es un gran golpe. Pero ahora tienen que sostener la ventaja. ¡Gracias arriba y está! Un cabezazo tibio, 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 casi frío. Daniel Luis. Se lanzan con todo en la contra. Tira un pase largo al vacío. Rechaza la pelota, bien defendido. Lo toca Clarito, estiro libre. López corre a toda velocidad por la derecha. De Rossi. Salate. Cuidado, esta puede ser muy buena. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. El arquero la manda lejos. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Recibe el pase en el área. A ver quién va. ¿La aguantará? Le pegó la más. Sao Paulo está buscando otros caminos para llegar al arco rival. ¿Por cómo están parados los wines? Parece que pretenden llegar más por afuera, ¿no, Diego? Exacto. Buscan jugar bien pegado a la línea. Veremos cómo resulta. Abre la defensa con un pase entre líneas. Pasó muy bien. ¡Epa! Con todo abajo, acaba de salvar su equipo. Boca está enfocándose en no empeorar su situación. Otro gol en contra en estas instancias podría ser fatal. ¡Sárate! ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Aleja el peligro por ahora. Salen de contragolpe. Sao Paulo recupera la pelota y busca adelantarse. Intenta un pase al vacío. De Rossi. Fabra Zárate Reynoso Abren la pelota con ese pasahueco Eso pareció infracción El árbitro la cobra Fue dura la entrada Se gana la amarilla Daniel Vez Forzaron saque desde arriba Zárate Atención que ya le pegó La saca fuerte allá arriba Ojo que la defensa está mal parada Dispara el arco Sin problema la atajada del arquero Impresionante lo del arquero Enormes reflejos para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado Rechaza el balón para salir del abogó Darossi Ahí va Puede tirar Reynoso Recibe con peligro Gran corte Justo a tiempo Buen despeje Estuvo rápido y atento Zárate Zárate Gran oportunidad La juega bien hacia adelante Recupera justo la pelota Era bueno el ataque Era bueno el ataque Ahí va Abre el juego hacia la derecha Abre muy bien La defensa Con este pase Causazo terrible Gol Que explote la garganta Que explote el corazón El autor de un golazo Lo consiguió Y están de nuevo igualados Metió un contraataque Fantástico para llegar al gol Pero no se puede ignorar El error del rival en la mitad de la cancha Una torpeza Que termina pagando muy Pero muy caro Sigue el partido El marcador igualado Este partido superó todas las expectativas Los dos equipos están protagonizando Un ida y vuelta vibrante Hernanes Pita el árbitro, falta Clara Tiro libre Juan Fran Es un pase que rompe la defensa Lindo pase que parte a la defensa Salió Y es saque lateral Forzaron saque desde arriba Forzaron saque desde arriba Juan Fran Hernanes Hernanes Se escapa por el lateral A ver si puede mandar el centro Saque desde la banda Dani Alvarez Así gana el balón Con inteligencia Es falta Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para amarilla Que tontería Por favor Sabiendo que está amonestado Como va a ser una falta como esa Se salvó porque el árbitro fue demasiado permisivo Pero la próxima se va afuera Es bueno el avance por el sector derecho Atención, cuidado con esto Sálate Busca un compañero Se la saca de encima Hernanes Y el árbitro la cobra Estilo libre Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió Vertigo solamente Brillante, notable, sensacional Aparece el arquero Andrada Quiere sorprender con el córner corto Llega al fondo A ver si saca el centro La mandala hacia adentro Lindo centro Se eleva y cabecea Gol, 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 gol Sí, gol ¡Gol! Golazo Momento importantísimo para disfrutar un gol Con estas características No pudieron pararlo nunca Diego querido Tremendo esto Hernanes Es un jugador muy complicado de marcar Los defensores intentaron desestabilizarlo Pero no pudieron evitar que rematara Se rompe el empate Se pone listo el encuentro Cuando mira el reloj y marca Que se ha terminado La primera mitad Final de los primeros 45 minutos Hemos visto un primer tiempo muy interesante Muy atrapante Con tres goles Y una ventaja mínima Veremos que pasa en la segunda parte Creo que la palabra que mejor describe a esta primera mitad es impredecible Si bien el equipo se va al descanso ganando No hubo una diferencia abrumadora Ni mucho menos Fue todo bastante equilibrado Suena el silbato del árbitro Y ya comienza la segunda parte Boca se fue al descanso perdiendo por un gol Y seguramente no estaba en sus planes Ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad Porque si se anima Lo puede empatar Y hasta ganar Dani Alves Muy bien jugada esa pelota Tira al centro Uh, justito llega el corte Si mal no recuerdo Esta es la primera vez que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos Buscando lastimar solamente por los laterales Envío largo del arquero Bien interceptado Estaba muy atento para cortar La abre al sector izquierdo Buen pase Traba, lucha y gana El balón Gran pase a través de la Aprovecha la posibilidad Allí alejaron el peligro Con la rápida acción del defensor Ahí córner La saca lejos Bien lejos Abre el juego Y lateraliza el ataque De Rossi Reynoso Y levanta la pelota Dentro arco Fue una gran jugada Maravillosa Pero se quedaron con las ganas Una pared fantástica Excelente combinación divorce Fire Ahí está Foro Bien 4 5 Come lleva la pelota. ¡Qué buena pelota le pusieron! El Linn ya está levantando la bandera y sanciona fuera de juego. Fue muy fino. Demasiado. Habría que verla de nuevo. ¡Tani Alvarez! La juega larga. A ver si llega. ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena. Tiró el centro por tirarlo. Así no sirve. ¡Fabra! Los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar. Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo. Los delanteros rivales te comen la espalda permanentemente ante la mínima chance. Sí, si los marcan... ¡Le pegó al arco! ¡Oh! La tira al área. ¡Otro impacto! Revienta el peligro. La saca violentamente. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. centro al medio. ¡Centro al medio! ¡Aleja el peligro por ahora! Bueno, se va complicando esto, muchachos, ¿no? Está haciendo lo que tiene que hacer. Y si quieren empatarlo, van a tener que arriesgar un poco más. Así es, Rodo. Así es, Rodo. Intenta un pase al vacío. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Gana arriba, cabezazo. Fue un buen intento, pero no alcanzó. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Favra. Zárate. La abre al sector izquierdo, buen pase. Es un pase que rompe, ahí va el disparo. Extraordinaria maniobra, la puso por arriba, pero no pudo ser. Sin duda fue un gesto acrobático. Probablemente haya sido una buena decisión. Este tipo de jugadas nunca son fáciles de resolver. ¡Gol! 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 Sao Paulo hace otro cambio de manera consecutiva. ¡Gol! 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 ¡Gol!-Gol! ¡Gol! ofrece un repentance! Recibe el pase en el área Va jugando por dentro Cuidado que impresionante disparo Gritalo, gritalo, gol, 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 gol Sí, gritalo, gritalo, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! Fantástico lo que estamos viendo Cuando parecía que estaban contra las cuerdas Vuelven a empatar Es un ida y vuelta vibrante Ahora está para cualquiera ¿Cuántas condiciones tiene este jugador? Controlar una pelota que no era fácil Y eso le dio el tiempo justo para sacar un remate soberbio Sorprendió a todos El partido está empatado nuevamente Más allá de cómo termine Los hinchas se pueden ir más que satisfechos por este partidazo Mete la pierna y gana la pelota A ver esta Si mete en una buena contra puede terminar en gol La abre al sector izquierdo Buen pase Zárate La resuelve Reventando esa pelota Abre la defensa Le pegó Qué buena atajada del uno Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Tremenda atajada Allí va, le da desde ahí Se fue muy arriba del arco Ya sabemos que le pega durísimo Pero esto no se gana a base de cañonazos Hay que meter la pelota ante los tres palos Abre muy bien la defensa con este pase Atención que puede convertir Está habilitado La juega profunda La tira larga cerca del área Buena chance para la contra Pelotazo largo y al hueco Qué bien lo vio Justito ¡Te ves! Qué gran oportunidad tuvieron con ese muy buen pase Ay, lo que se perdió El pase largo lo encontró perfectamente habilitado Y quedó solo frente al arquero Qué oportunidad tuvieron Una situación de gol inmejorable Señoras, señores Con este cambio ya no tiene más variantes Estaba agotado Llegaba tarde Allí va el cabezazo Increíble, increíble, increíble No se puede creer lo que se acaban de perder Debió abrir el marcador Qué partido tan tenso Es un pase que rompe la defensa La saca fuerte hacia arriba Hernanes Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota No le puede quitar el balón Y le comete falta La juega profunda Falta infracción Hay tiro libre Se gana la bolilla No decida Nada que discutir Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Reynoso Y arranca la contra Corta la base en su campo Y recupera muy bien el balón Saque desde la banda Hernanes La abre al sector izquierdo Buen pase Abre la defensa con un pase entre líneas Le pega desde ahí Gol, 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 gol Sí, gol Gol La gloria La gloria es toda suya Abajo del arco había que empujarla Había que acariciarla a Diego Querido Igualmente apareció el goleador Y la pelota dentro del arco Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Habilitación justa Y buena ubicación para controlar y definir Sao Paulo está arriba en el marcador Por un tanto Pasaron a ganar gracias al trabajo colectivo Sigan así muchachos No desperdicien el esfuerzo A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área Como sea Está claro que todavía tienen posibilidad De llegar al empate La juega corta para asegurarla Ay, ay, ay Qué cerca pasó esa pelota Tiene que haber servido como un llamado A la atención para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Abre el juego Y lateraliza el ataque Gran pase a través de la defensa Viene el centro sobre el área Juanfran Reviente Y la saca del área No, no No es momento de juguetear En ese sector de la cancha Tienen que presionar Tienen que atacar Tienen que generar una jugada Antes de que se acabe el partido Qué contras tienen, por favor Hay tiro libre, amigo del fútbol No lo dejó avanzar No lo sorprende la decisión del árbitro Está bien amonestado Parece que quedó golpeado, eh Parece serio A ver si puede seguir Cuidado que puede terminar el gol La aguantará Le va a pegar A dónde le pegó este muchacho El árbitro mirando su cronómetro Reynoso Abre muy bien la defensa Con este pase Saca el balón Y aleja el peligro Y vuelve a recuperar el balón Intenta un pase vacío Saca el remate Ahí está el arquero Qué instinto Qué ubicación Qué calidad para atajar Mira el reloj y marca También lo miro El árbitro El árbitro ve que su reloj marca Que esto se ha terminado Estuvieron muy cerca de ganar Pero no pudo ser Se van con las manos vacías En un partido muy, pero muy parejo ¿Cuál es tu análisis? Ahora Con el partido terminado Hubo muchos factores Que contribuyeron a la derrota Pero me parece que El más importante Fue el gol inicial Se armó por completo Su idea de juego Y ya no pudieron Meterse en el partido De parte De Diego La Torre Y Rodolfo De Paoli Tengan ustedes Muy buenas noches Muchas gracias